¡Ey! ¡Juntos! El señor Pequito Maya, que ya lo vieron, él vino a apoyarnos en la producción. También tenemos a tres personas que quiero presentarles. El señor Poncho de Anda, que es nuestro audio. ¡Fuerte el aplauso para él! Nuestro manager, el señor Vayan Andrade, quien fue y que organizó todo. ¡Fuerte el aplauso para él, por favor! Y el que cuida de todos, a él lo conocemos como la mamá del squad, porque es quien nos está cumpliendo todos los caprichitos, aparte nos cuida de que nos rompan el hocico y cosas así. El aplauso para el señor Oscar, alias El Muerto. ¡Fuerte el aplauso, Muerto! ¡Fuerte el aplauso, Muerto! Ahí está, chiquitos. Ahora sí, salgan a chingar a su madre los tres, gracias. ¡Jajaja! ¡Ay, güey! Les quiero presentar a alguien a quien yo admiro mucho y que es la primera vez que... Yo estoy muy chiflado, porque es alguien a quien desde Huberto lo he seguido en su carrera. Para mí es el maestro del humor blanco. Y para explicarles esto... ¡Ese güey ni es comediante, no mames! Total, güey, me la saco. No, ¿qué estaba contando? Ya ven, no me interrumpas, me apendejo. Cuando empecé con este proyecto del Franco, es que a mí me presenta, la idea era de mezclar tanto gente que hace stand-up y gente que hace comedia, de contar chistes. A mí no me gusta que exista la división, lo he dicho muchas veces. Yo creo que es lo mismo. Acabo de ver unos comentarios que decían, ¿qué opinas tú? Hubo una... ¿Cómo decirlo? Como un segmento que hicieron stand-uperos contra comediantes. Yo le dije, no lo he visto, pero se me hace muy pendejo. Es como decir, futbolistas contra porteros, güey. Lo mismo pendejo, ¿no? O sea, uno pertenece al otro. Y hay gente, la nueva generación se saca de onda y le tiene un poquito de como que no quieren el chiste como tal. Hay muchos tipos de chistes. Ya ustedes van a buscar el que les gusta. Por ejemplo, el chiste blanco es el más complicado de todos porque no lleva groserías. Es un chiste inocente, pero gusta. Hay uno que a mí me gusta un chingo que sé que no se van a reír, pero se los voy a contar a todos modos. Me lo contó un amigo en Monterrey que se llama Armando, Armando Show, de un niño que le preguntó a un vendedor de paletas. Dice, oiga, disculpe, ¿tiene paletas de coco? Dice, sí, Carmen. Y no le da miedo. Al chile, qué amargados los que no se rieron, qué mamones, güey. Hay otro tipo de humor, que es el llamado humor verde, que es un humor medio asqueroso. Estaba una pareja besándose y la chava se quita y le dice, ¡Ay, qué bárbaro, me pasaste el chicle! Dice este güey, ¡No, hombre, traigo un chingo de gripa! Provecho a los que estén viendo en YouTube esta mamada. A mí el que más me gusta es el humor negro, mis hermanos. Es el más desgraciado, el más culero, es el más lindo. Como la señora que le iban a operar, le iban a cortar la pierna porque la tenía malita. Y fue al seguro y le dicen, Señora, dos noticias, una buena y una mala, cualquiera. Dijo, la mala, chinga su madre. Dijo, bueno, le cortamos la pierna que tenía buena. Dicen, no mames, ¿y cuál es la noticia buena? Que la pierna que tenía mala se la está curando, gracias a Dios. Ya no hay que cortar. ¡Ah, está bonito! El humor que a casi nadie le gusta, el mal llamado humor inteligente, porque yo de corazón creo que todo el humor es inteligente. Pero hace mucho leí un chiste muy bonito y de ahí yo un día alucinado escribí otro que lo quería guardar para el show del próximo año, pero lo voy a tirar hoy, chinga su madre, total. Sigue que igual ni pega el pinche chiste. Llegó una vez un electrón a un bar. Dije que estaba alucinado, ¿ok? Te me lo contó Ramón. Los que no saben quién es Ramón, vean los videos de YouTube, no sean huevones. Llegó una electrón a un bar y dijo, pinche bar mugroso, ¿eh? Mierda de lugar es este. Pasó el mesero, le metió el pie y cuando se cayó, le escupió. ¡Tinga tu madre! Se acercó el barman y le dijo, ¿qué pasó, señor electrón? ¿Por qué tan negativo? Y en eso llegó un protón y le dijo, ánimo, todo va a estar bien. Y dijo el electrón, tú chinga tu madre. Y llegó un neutrón y dijo, a ver, tranquilos ya los dos, ¿no? Si no entendieron, lean huevones. Damas y caballeros, nuestro estelar está por arriba. Es un orgullo para mí, es un orgullo para la mesa reñoña presentarles, damas y caballeros, aquí en su tierra, el señor, el maestro, Teo González. Muchas gracias, de veras. ¡Qué chido, qué chido! ¡Qué chido, teo, 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 teo! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué chido, de veras! ¿En serio qué? La madre casa llena, bebé. Y dicen que estamos en crisis. O no es cierto, nos anda valiendo madre. Yo no sé por qué tienen el concepto de que soy un comediante blanco. Ha de ser por el color nada más, no, pero... Soy picarona, mejor el doble sentido, pero no tan light como era Capulina. Vencía el campeón del humorismo blanco. De hecho, eso lo logró Chespirito porque era el que le escribía. Habido de Capulina, no saben quién es mi nombre de Capulina. Pero eran unos comedias como el gordo y el flaco, más o menos, pero versión mexicana. Y en serio, pensar en Chespirito es pensar en todas las frases que les dejo como sigan los buenos cuando estaban con los saludos y se han borrachado en inglés. Y como los llegamos a utilizar en alguna ocasión, ¿no? Un ejemplo, una chava que llega con su novio y le dice, mi amor, estoy embarazada. Dijo, ¡Ah, se me chispoteó! Así, ¿no? Dijo, no te hagas, ¿cómo le vamos a poner al niño? Pues el chavo del ocho. Dijo, ¿por qué? Dijo, es que fue sin querer queriendo. Ahora la chava tiene que traficar a la mamá y le dice, mamá, estoy embarazada. Y la mamá, y la mamá, ¿dónde tenías la cabeza? Dijo, entre el estéreo y el volante. Así, ¿no? Dicen que andaba un güey vendiendo tepache y gritándolo. ¡Tepache, tepache! ¡Tepa! Y nunca falta el baboso que se acerca. ¿Vendes tepache? No, güey. Saqué a pasar al chavo del ocho. Lo traigo en el barril. Estaba aburrido el güey en la vecindad. Y así pasa, ¿no? Imagínense un borracho llega a su casa. Y bueno, es que digo que hacemos preguntas babosas porque sí hacemos preguntas tontas, la verdad, ¿no? Vemos a un amigo preocupado y vamos de metiches. ¿Qué traes, güey? No te he preocupado. ¿Qué traes, güey? Perdí mi cartera, güey. ¿Dónde? Si es una pregunta babosa. O cuando llegas a casa que te va a entrar la señora que te dice, ya llegaste. No, soy un holograma. Todavía le estoy chingando ya en el trabajo. Serio, es típico eso. Cuando llegas con los cambios de clima tan drásticos que llegas inclusive escurriendo de agua, abres la puerta y te dice, te mojaste. No, así soy yo, soy su don de amar. O entre mujeres cuando tienen mucho tiempo que no se ven, ven a la amiga con una panza de este tamaño que le dicen, estás embarazada. No, me traigo un camote y me empaché. No, no, no. ¿En serio? O al borracho que en la noche abajo del poste de alumbrado público y el borracho así. Y no falta el güey que, ¿qué pasó amigo? Se le perdió algo y sí. Se me tiraron las llaves. Ah, se le tiraron aquí y dijo, no. Se me tiraron allá. ¿Entonces por qué las andas buscando acá? Dijo, pues es que acá hay más luz, joder. Así pasa. Gracias. Ahora imagínate al borracho llegando a su casa. Mi amor, prepárate porque hoy te voy a hacer el amor al achespirito. Dijo, ¿cómo es eso? Pues te voy a dar con el chipote chillón hasta dejarte el chapulín colorado. Te voy a dar, mira, un quico en la chilindrina y te voy a hacer un señor barriga con el maestro longaniza hasta que digas ño, ño. Y es así como Gracias. Como van saliendo la rutina, ¿no? De veras. Digo, ver a los a estos hombres haciendo comedia, bueno, stand-up, impresionante, ¿no? Sergio, tengo muchos años de conocerlo, el dentista y de veras que va, todos hacen algo y no se dedican a eso, cabrón. Dentista, comunicólogo, no sé, bibliotecólogo, no sé qué. Ya dijo, Franco, yo era portero y, pues sí, no cambia mucho la onda porque tienes público en el momento, hay las reacciones instantáneas y la cagas te la mientan también. Y era una posición, yo digo, muy sensual porque siempre estás bajo los tres palos. Yo en lo personal las paraba todas. Como en mis tiempos los balones eran de banqueta, dice que bajaban muy bien los cueros. Ya en profesional, tragaba hasta viagra yo para llegar al segundo palo. No, era muy buena onda eso de ser portero. Me metí a la comedia por casualidad, realmente no pensé que era lo mío, después me di cuenta que sí. Si a esta edad ya no podría jugar a fútbol y mira, todavía estoy vigente en este pedo. 56 años, ya en cuatro años saco mi credencial del sin semen. Digo, para los descuentos vale la pena, cabrón. Vale la pena. Pero los estaba viendo allá atrás a todos. Oye, Sergio, Richard, bueno, hasta el Brian que es manía, Franco. No mames, yo me llamo Teófilo, cabrón. Y fue cuando yo estaba chau, dedicarme a esto, me di cuenta que iba a ser comediante porque dije, mira, con esta cara, con el cuerpo de perro parado. Y me llamo Teófilo, ya la hice, cabrón. Yo decía mi nombre y la gente siempre se reía. Bueno, nunca me pusieron un apodo, cabrón. Me cae. Miren, el día que me bautizaron yo iba a protestar pero el padre me aventó el agua en el hocico. Yo decía, ¿qué hago para que la gente no se rea de mí? Teófilo, me puse Teo, me quité el filo y se me acabó la bronca. De veras, cabrón. Fíjate, ¿cómo estará de jodido el nombre que ni la Coca-Cola lo puso en la lata, cabrón? Por Dios, nunca encontré a Teófilo. Y es gacho eso, es como bullying o discriminación, cabrón. O sea, todo mundo tiene su nombre menos yo. Hasta Paquita, la del barrio, cabrón. Bueno, la lata de ella dice Rotoplaza, esa madre, no, pero el otro día llegué con mi tía, dije, tía, encontré una lata con tu nombre. No es de refresco, es de atún, pero dice Dolores, cabrón. Se la regalé. Pero fíjate, me acuerdo que don Vicente, alguna vez dijo don Vicente, mientras todo mundo busca su nombre en una lata, yo grabé en la penca de un maguey tu nombre, pero fíjate. Se fue por lo orgánico que además es una moda ser orgánico. Antes había vegetarianos, ahora hay veganos. Por cierto, lo te digo, un señor restaurante dijo, oiga, ¿tiene comida de vegano? Digo, sí, de vegano, otoño, invierno y primavera también. Pero esto del nombre, mira, me cae que llegaba yo a los oxos, ya me cerraban la puerta, nomás vienes a revolver las latas, cabrón, no existes, cabrón, no estás. Yo insistía, cabrón. Apenas eran las fiestas de octubre, trabajé el día 14, gracias a Dios, el lugar se llenó, me regalaron la lata con mi nombre, un pegol, cabrón, pero ahí venía ya Teófilo. Pero eso de cortar los nombres es de toda la vida, ¿no? Teófilo, Teo, Carolina, Caro, Teresa, Tere, Verónica, Vero, yo tengo una prima que se llama Penélope y le decimos la prieta de puro cariño. Porque así somos en México, ¿no? Y de veras, volteando para atrás, veo un chingo de pañales. Y creo que algunos me los voy a llevar yo. Pero me vas echando el tiempo y cuando yo empecé, no mames, yo soy adoptado aquí de Guadalajara, yo nací en León, Guanajuato, llegué hace 26 años, me adoptaron en esta tierra bendita de Dios, donde tengo una hija tapatía, arriba de Guadalajara, verdad de Dios, bendita tierra, que me ha dado de comer todos estos años y a mi familia y a otros más. En serio, digo, mi hija es tapatía de, ay cabrón, y ahora que soy suegro, sí está cabrón, ¿eh? Sí, ahora entiendo por qué mis suegros no me querían a mí cuando yo estaba yo echaba reja y no mames, cabrón, yo decía, pinches viejos ojetes, ahora no conozco al novio, ya lo odio al hijo de la chingada. Y es que los que están aquí y que somos papás se van a dar cuenta cuando nuestras niñas que son tan chiquitas cuidamos que no se nos caigan de la cama, nomás crecen ni que no se suban, cabrón. Es que me cae, me cae, las hijas son como las chamarras de cuero, te descuidas y se las chingan, cabrón. Yo cuando, cuando echaba reja con la que actualmente es mi mujer, tengo una esposa de 30 años, de casado, echabas reja en la puerta, no entrabas a la casa en mis tiempos, no entrabas a la casa y me vas en la puerta, llegaba el suegro y tú te retirabas de la puerta. Hasta decía, mira, qué educado se retira, no hombre, lo aprovechabas para tirarte un pedo tanto rato estar ahí parado, lo horiabas y luego ya te regresabas. Ahora no, cabrón, se meten a tu casa, agarran tu control, ven tu pantalla, porque antes eran televisiones, ahora se llaman pantallas, esas madres. Es que ahora son delgaditas, las pones del lado y no se notan, high definition y en Muebles América las tenemos con 40% de descuento y su primer abono hasta marzo. No, pero me cae. Hay pantallas impresionantes de LED, de LCD. Yo le digo a mis hijos, cuando yo estaba chamaco, el LCD era una droga bien pacheca que se metían los hippies para ponerse psicodélicos, por eso, a lo mejor por eso se pendeja uno con la tele, pues tiene el LCD esa madre, te la pago. No mames. En mis tiempos los televisores eran más chafos, eran grandotes, pesados, profundos, los prendías con un dedo. Te esperabas de tres a cuatro minutos para que se calentaran los bulbos, cabrón. Se prendía el foquito de en medio iba creciendo y te emocionabas, ya sabías que iba a prender esa madre, ya aprendió esto. En mis tiempos no había control remoto, no había control remoto, había esposas, vieja cámbiale, y se levantaba la señora, cámbiale, y la usabas de control remoto, a ver, cámbiale al otro, no, regrésate al primero, nos hacíamos pendejos, nomás había dos canales, el dos y el del desagüe, no había más. Ahora es impresionante, canales y canales y canales, no, los cienes canales mexicanos, los doscientos canales gringos, trescientos caricaturas, cuatrocientos películas, quinientos deportes, hasta los novecientos, que qué bonitos canales, cabrón. Muy entretenidos, muy educativos, cabrón. El otro día me estaba yendo así sin querer, me fui hasta el novecientos treinta, no, me asusté, cabrón. Se llamaba el Kamasutra, le cambié, salió peor, Pazumatra, se llamaba el otro, cabrón. Puta, me regresé a la rosa de Guadalupe, cabrón. Hasta la colita me volaba. Bueno, hasta me fleté una repetición de un programa que, no mames, yo no lo había visto, cabrón. Yo digo, estamos jodidos en la televisión mexicana, cabrón. Una vieja arrugada, flaca, pachiche, madreada, y le dicen señorita Laura, cabrón. Señorita, dije, por ahora que sea señora, se va a morir, cabrón. No más, ventilando broncas que no sé si sean ciertas, pero hombres peleándose con mujeres, mujeres con hombres, al marido lo maltratan, la señora se queja, dice que mi marido, señora Laura, señorita Laura, se lleva a mi hijo a los teyboldas, ya no lo soporto, no lo aguanto. Todavía ni ha entrado el vato, ya lo calificaron. ¿Qué pasa el desgraciado? Va entrando la gente y ya lo va agrediendo, le va tirando, y el vato ya dice, no, ya no quiero tomar, señorita Laura, ya lo calificaron. Y todavía se mete como de muy benévola, ¿no? Lo vamos a mandar a terapia y a pagarle la curación. Y usted, señora, hable con el chico. Señorita Laura, si con la boca no se me entiende, dice. Ahora las pantallas las pegan en la pared para verlos acostados y en mis tiempos levantabas la tele y se te caía la casa encima, cabrón. Eran pesadísimas esas madres. La música la escuchábamos en aparatos gigantescos que se llamaban consolas. Discos así de grandotes de acetato. Y acetato que ya no los hacen esos pinches discos. Serio. Un día llegué a la casa mi mamá estaba llorando. Dije, madre, ¿por qué lloras? Dijo, me robaron la consola. Dije, qué poca madre. ¿Cómo te sientes? Dijo, desconsolada. Ahora la música se escucha con aparatos bien pequeñitos, cabrón. Con audífonos. ¿En serio van los chavos? ¿Te sientes bien? Sí, estoy escuchando música. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Cuántas canciones le caben? 17 mil. Dije, puta madre, te vas a morir de viejo y no las vas a escuchar todas, cabrón. Imagínate que en mis tiempos que se nos escuchara. Voy a salir a escuchar música, ni modo que agarras la consola, te la chingaras a lomo. En primer lugar, no podías bailar porque como salía pura aguja se rayan los discos. Y no podías llegar lejos porque estabas conectado a la pared, no había ni alámbricas. Aunque le pusieras extensión a lo mucho a la puerta y vas para atrás, cabrón. Serio. De veras, yo he vivido una tecnología, el cambio de la tecnología de lo análogo a lo digital, ¿no? Son cambios muy drásticos. Ahorita, por ejemplo, cosas que en mis tiempos eran impensables, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vi un güey bien drogado y grita, yo propongo que marihuanicen la legaliguana. Y yo dije, ay, cabrón. Llegó con otro güey y le decía lo mismo, yo propongo que marihuanicen la legaliguana. Y le dijo, oye, güey, traigo los ojos rojos. Y el otro dijo, pues tráetelos, cabrón. Yo llegué y dije, no, andan mal, güey, esa madre está, mi teo, fúmate un chorro, cabrón. Dije, a ver, fúmate un chorro, cabrón. Ay, voy de pendejo, cabrón. Mira, empecé a fumarme el chorro. No, 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 me andaba ahogando con el azúcar, cabrón. No, no, cabrón, no se lo recomiendo. Y, de veras, cabrón. Me andaba ahogando con el azúcar. Y como era relleno, hasta la cajeta se me salió, cabrón. No, no, no. Han sido muchos comienzos. Porque a veces uno dice, y cuando yo comencé, pero siempre estás comenzando, siempre estás empezando todo. Cuando se dice ser comediante y empecé a probarme en cafetitos, en lugares pequeños y empezaba yo a hacer reír a la gente. Dije, ah, cabrón, si se puede. De hecho, yo mi show lo daba sentado porque me daba miedo ponerme de pie. Se los juro, era mucho el miedo que yo, chingos, me has sentado. Con una guitarra. ¿Sabes tocar guitarra? No. ¿Y eso para qué? Es como para taparme en el escenario, cabrón. Había gente que esperaba, a ver qué horas canta este güey, ¿no? Cuando me dicen, ¿sabes qué? Vete a probar a Televisa. Yo de León, Guanajuato, pues se llegó para tocar la puerta. ¿Qué pasó? Dije, vengo recomendado de León. Dijo, la tenemos de gato, cabrón. Y si la quieres, no hay pa' más, cabrón. Pues va, güey, chingas, va. Y empiezas desde abajo, ¿no? A cargar cables, emprender como, cómo van haciendo las cosas, cómo se conecta una cámara, cómo se hace un traveling, un tildón y todo, todo. Y empiezas a aprender. Pero lo chido es que empiezas a convivir con los artistas de adeveras, Que los empiezas, los que veías tú en la tele, los empiezas a ver en persona. Dices, no mames, cabrón. Chido, ¿no? Llegas a comer en el comedor, bueno, valga la redundancia, en el comedor, con todos, artistas, ejecutivos, o gafete blanco, cabrón. El gafete amarillo, los artistas, la perrada rojo. Y me tocó sentarme con un técnico que trajeron de Francia. Salvo el que sentó el güey, volteó y me dijo, buen apetit. Y le dije, Teo González. Y al día siguiente se volvió a sentar conmigo y me dijo, buen apetit. Y yo, Teo González. Y al día siguiente llego, buen apetit, Teo González, cabrón. Todos los días así, como dos semanas, puta madre. Fui con un cuate de recursos sumado y le dije, hoy no me pueden cambiar de mesa. ¿Es que no te gustó la mesa que te tocó? Dije, no, la mesa no hay pedo, pero el güey que me tocó de compañero todos los días me dice su nombre, cabrón. Ya sé que se llama bon apetit. Ella sabe que yo, no, no, espérame güey, bon apetit no es el nombre del señor, quiere decir que tenga usted buen apetito que disfrute usted de la comida. Ya que güey. Y yo, me senté, esperé que llegara, apenas iba a sentar y que le digo yo, bon apetit. Y él me dijo, Teo González. Que dos, que dos, y de veras empiezas a escoger tus chistes como dice, ¿cuáles son los que van a funcionar? Y empiezas a probar, ¿no? De repente unos fuertecitos, otros más light, otros más familiares y dices, ¿de cuáles les gusta la gente? Y le empiezas a preguntar a la gente, ¿no? ¿De qué les gusta? ¿De gays? Gangos, puta madre. Espere, espere, espere. Como dicen los de la 5 de febrero, vamos por partes. Espérate güey. De gays, gays y luego pidieron gangosos. Mira, por ejemplo gays. ¿Gays dijeron o qué dijeron? A ver, espérate. Yo sé que tengo orejas grandes, pero oigo normal, cabrón, espérame. ¿Qué? El traje chingón, el fresa, puta, el fresa dura como 15 minutos, ya me acabé los 15, cabrón. Fíjate de, de gangosos, gangosos, bueno, decían gays y gangosos, algo que combine los dos, imagínate un biche gangoso. Hombre, ah, no, no, no. Los dos juntos, imagínate, ¿a qué te dedicas? A ti trabajo en Plaza del Sol en la noche, la chingada. Imagínate el morrito que llega con su papá y dice, padre mío, papi, chulo, papiringo. Quiero que sepa que yo soy gay. Y el papá dice, no, hijo, no, mamá. No, no. Usted, usted no es gay, sí, papá. yo soy gay. ¿Desde cuándo es gay usted? A ver, ahí voy. ¿Desde cuándo es gay? Dice, como en dos semanas, no. No, ¿quién le dijo que era gay? Nadie, yo solito, no, no, usted no puede ser gay. ¿Por qué no? Dijo, porque el gay soy yo. Yo soy el gay, su mamá es la geina, usted es el príncipe, ¿ok? ¿Ok? Rápido, rápido, el del traje para no comerme el tiempo. El tiempo dice que va un gangoso con un sastre y le dijo, maestro, mire, yo quiero que me haga un traje bien en gón. ¿Un traje qué? Bien en gón. Ya le entendí. A ver, ¿qué le parece este corte europeo pero con estilo americano? Dijo, está en gón. Hágame el igualdito. Le empezó a tomar medidas, cintura 33, le midió la entrepierna 101, dijo, no, búsquenle bien. 101 centímetros, dijo, está bueno. ¿Cuándo vengo por mi traje? En gón. Véngase el viernes. ¿El viernes, señor? Aquí hacemos milagros. Y llegó el viernes, maestro, vengo por mi traje, en gón. Aquí lo tiene. ¡Y si no tuvo! Señor, estamos en México. Así, aquí somos cumplidos el día que decimos ese día entregamos. En los chistes sí se puede, carnal. Se lo pone, veas en el espejo, se voltea, dice, dijo, ah, qué es, en gón. Muchas gracias. Iba feliz por la calle, ¿no? Con su traje nuevo. Pues, en gón, que traje tan, en gón, peroca, en gón, que traje tan. Llega a su casa con su hermano mayor y le presume, carnal, ¿a poco no está? En gón, el traje. Dije, fíjate que sí está bonito, pero tiene un defecto. Un tubo del pantalón está más largo que el otro. Men, digo, maestro, y ahí va a reclamar. Maestro, yo le pedí un traje bien, en gón, y un tubo del pantalón está más largo. Todo tiene solución. Haga el pie de la llaga, mire, de puntitas. Veas en el espejo. Dijo, ah, qué es, en gón. Iba por la calle, pues, en gón, que traje tan. En gón, pero qué. En gón, que traje tan. Carnal, ya quedó el traje en gón. Sí, de abajo, pero de arriba. ¿Qué tiene? La solapa del lado, de hecho, se le cae, méndigo, maestro, ya iba a reclamar. Maestro, yo le pedí un traje bien, en gón, y la solapa de este lado se le está cayendo. Todo tiene solución. Haga el hombre así, como que se le cae para atrás. Hasta empezó a cantar, en tus manos yo aprendí. Casi, casi, ¿no? Fíjate, ¿por qué nunca le avisan a José José que siempre se pone el saco con todo y gancho, cabrón? Qué poca madre, ¿no? Ahí la producción les falla, pero, no, ya estabas. Ahora veas en el espejo. Dijo, ah, qué chingón. Muchas gracias. Y va por la calle, pues, ¿ingón qué traje tan? ¿ingón pero qué? ¿ingón qué traje tan? Carnal, ya quedó el traje, ¿ingón? Sí, del lado derecho, pero el lado izquierdo, no tiene nada izquierdo. La solapa se le va por encima para atrás. Digo, maestro, ya iba otra. Maestro, yo le pedí un traje bien, ingón, y la solapa de este lado se le está subiendo. Todo tiene solución. Haga el hombro así, como que se le cae al frente, cabrón. Cuauhtémoc Blanco se quedó pendejo, de verdad. Perdón, el señor presidente de Cuernavaca. No, la verdad quedó igualito al monumento que está en la entrada de Colima, así lo han visto. La figura obscena se lleva. Veas en el espejo. Veas. Dijo, ah, qué cingón. Muchas gracias. Y va por la calle, no, pues, cingón, qué traje, cingón, pero cingón. Y dos amigos en la calle platicando, lo vieron pasar, le dijo uno al otro, ¿ya viste, compadre? ¿Ya viste qué traje tan chingón? Lástima de vato tan madreado, está todo jodido el güey. Ahí está el güey. Y de... De gallegos, dice que los gallegos, bueno, chistes de gallegos no hay, son anécdotas. Que a un gallego, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Vamos a ir? Él dice que a un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo pepsi. Bueno, le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. Y se oye, ¿qué traje que andas tan contento? Dijo, coño, que me he comprado diez mil palomas. Mensajeras. Dijo, no te exagero, compré diez mil palomas. ¿Y tú qué traje que andas tan contento? Dice, nada, que me compré un Blu-ray. Dijo, coño, ¿con qué te lo habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la pantalla. No son impresionantes. Doctor, vengo por los resultados de mis análisis. Dijo, mira, aquí están los resultados, pero la verdad son muy malos. No me diga eso, doctor. Dijo, léalos usted mismo. Coño, están fabulosos. Dijo, ¿se le hace? Dijo, sí. Aquí dice que tengo una sonrisa simpática y que soy feliz. No, aquí dice cirrosis hepática y sífilis. O el que llegó, dice, doctor. Llegó al Boston Medical Group. ¿De dónde venía Macario? Ese doctor, lo vengo a visitar a usted porque padezco de eyaculación precoz. El doctor le dijo, coño. Dijo, es que cada, doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miau? Miau. Dijo, no, que si ya has orinado piedras. Dijo, ¿cómo no? He orinado piedras, postes, llantas, salpicaderas, defensas de coche, arbolitos. Dijo, y vengo por los resultados de mis análisis. Doctor saca la radiografía, la pone a contraluz. Dijo, mire, aquí está el problema. Dijo, doctor, pues, ¿cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro? Dijo, lo que pasa es que usted tiene lepra. Dijo, vamos, hombre, lepra yo. Tome su lepra. Dijo, pues, tome su dedo. Dijo, mire. Salen del sanatorio y estaba la fila para el banco de sangre. Llegó con el último de la fila, le pegó en el hombre. Dijo, perdón, eh, esta es la cola. Dijo, no, es un poquillo más abajo. Dijo, ¿y usted vende la sangre o la dona? Dijo, no, pues la sangre. Y me despido con esto que es la carta de la madre gallega. ¿Verdad que? Le llega la carta al hijo. El hijo la abre, le da lectura ahí. Se de tantos a cuantos por cuantos. querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. te escribo despacio porque sé que no lo puedes leer a prisa. Cuando vengas, no vas a reconocer la casa porque nos hemos mudado. Por fin pudimos enterrar a tu abuelo. Encontramos el cadáver ahora con lo de la mudanza. Estaba dentro del armario desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidillas, ¿te acuerdas? No te pongo dirección porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que vivió en esta casa se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Hoy tu hermana Camila ha tenido un bebé, pero como todavía no sé si es niño o niña, pues no te puedo decir si eres tío o tía. ¿Te acuerdas de tu primo Pacorro, el de Pamplona, que siempre creyó que era más veloz que los toros? Ya comprobó que no. En las fiestas de San Fermín un toro le metió una acogida que creo que hasta un departamento le puso. El otro día fuimos un centro comercial y nos tardamos como dos horas en salir, ya que cuando estábamos a la mitad de las escaleras eléctricas se fue la luz. Y hasta que regresó pudimos avanzar. La que me tiene preocupada es tu perro, el Bobby, ya que le he dado por perseguir coches que están estacionados y cada vez está más chato. Ah, por fin se les ocurrió a las embotelladoras de refresco poner un letrero en las colcholatas que dice ábrase por aquí. ¿Te acuerdas qué lío? El otro día tu hermano, el Silvio, dejó las llaves dentro del carro. Coño, tuvo que ir hasta la casa por un duplicado para poder sacarnos para poder sacarnos a todos que estábamos encerrados dentro del automóvil. Lo bueno fue que la capota estaba quitada si no nos hubiéramos asfixiados todos adentro. Al final de cuentas ni encontró el duplicado pero se trajo un gancho de la ropa, lo metió por arriba de los vidrios y nosotros por dentro le ayudamos a la izquierda un poquito más a la derecha ya cuando le ensartó el botón le dijimos jálale, jálale. Esta carta, hijo, te la mando con tu primo Manolo que mañana va por allá. Ojalá puedas ir a recogerlo al aeropuerto. Perdona la letra mala y las faltas de ortografía pero me cansé de escribir y ahora le estoy editando a tu padre y ya ves cómo es de burro el inútil. Mira que acaba de poner un buen negocio donde se pintan casas a domicilio y los fines de semana vende hielo frío. Hijo, si ves a doña Remedios dale saludos de mi parte y si no la ves pues no le digas nada. Tu madre que te quiere yo posdata te iba a mandar cien euros pero ya cerré el sobre. muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias a todos de veras por cooperar con esta noble causa gracias a Franco Escamilla por invitarme a participar en esto gracias a todos a Sergio a Richard Faro Faro y todo pero sobre todo a ustedes a ustedes porque saben que esto lo van a recibir al ciento por uno de verdad muchas gracias buenas noches Dios los bendice gracias fuerte el aplauso para el maestro Teo González por favor quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes obviamente no en persona porque pinche hueva no voy a acabar nunca por ser parte de este proyecto créanme que originalmente queríamos nada más hacer un evento a beneficio eso era lo que queríamos hacer originalmente empezó en Monterrey hace unos meses lo hicimos también para un asilo también con pañales y con ensures esto fue a sugerencia a Macario y Checo dicen que está con madre los ensures no me lo van a creer pero una marca de este tipo de productos los quiere patrocinar y estamos ahí moviendo hilos a ver si se arma se da la mamada que los patrocinaran en Shur se da la mamada imagínate el show sería un show temprano como eso de las 6 de la tarde obviamente saliendo del show se irían a los asilos a ver putas estaría chido estaría chido quiero de corazón agradecerles por todos sus donativos aquí están los pañales faltan obviamente las sábanas y toallas que donaron gracias porque respondieron como yo esperaba no sé que tiene Guadalajara no sé que tienen ustedes pero siempre nos han apoyado y de corazón muchísimas gracias por todo ese cariño que nos han dado a mí y a toda la Diablo Squad mil gracias de veras y a nombre de todos tanto el Teatro Galerías gracias por el apoyo a la raza de la Mesa Reñoña que vino a participar y les presento a la gente que participó el día de hoy quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestro nuevo miembro de la Diablo Squad el señor el Mago Jambo fuerte aplauso nuestro tótem de sabiduría en la Mesa Reñoña el señor Sergio Mejorado el hombre sin filtro también de la Mesa Reñoña el señor Iván Lamole el aplauso el aplauso también para el señor y maestro señor Richio Farrell fuerte aplauso la leyenda del camino el dios satánico del sexo el señor Macario Brujo fuerte aplauso y un hombre y un hombre que hasta da coraje presentarlo porque no lo necesita de casa y es un amor de persona de las personas más iluminadas que he conocido más bendecidas y más inteligentes el maestro Teo González fuerte aplauso para él mi nombre es Franco Escamilla y esto fue el Franco Escamilla presentador gracias Guadalajara te queremos sonrían para la foto